es impresionante a este cerdo gigante hola qué tal amigos del perú del mundo que nos siguen en el canal de investigación y más extremo del perú de babi trujillo hoy estamos en un lugar especial cairán arte rupestre de 5.000 años hace pero con evidencia extraterrestre una maravilla y la prueba más contundente de visita de otros mundos comencemos con esa nueva aventura de investigación ya caminamos un tramo amigos del perú y nada más miren las montañas también en las montañas como de todas nuestras nuestras montañas a esta punta en este por el frente van canyaco y mirar y nada más estos abismos que hay por aquí voy a saltar ahí para que vean mirar los abismos miren estos abismos y miren el río abajo pequeñito río miren se para ello y por estos abismos hay pinturas en estos abismos de pintores amigos es increíble yo no sé cómo han hecho hace 5.000 años qué conocimiento que tecnología habrán tenido incluso para labrar la piedra y después posterior pintar el arte rupestre miren abismos miren abismos yo estoy parado en un abismo miren un abismo que les parece un misterio florando miren este sector ya estamos descendiendo miren nada más como es toda la maleza y en toda esta parte hay arte rupestre pero bajando miren toda la maleza toda la maleza que tenemos que pasar y ahí está el arte rupestre o lo más representativo que vamos a ver en este capítulo de esto va a ver 23 capítulos amigos espectacular compartan vaya compartiendo más lo que hemos encontrado en el camino amigos miren nada más esto el ratón de los andes pero ya muerto está muerto y está seco o es muerto natural el ratón de los andes de las montañas es marróncito miren con medio café de naranja este ratón se come también este ratón si es limpio y se come por aquí seguimos avanzando seguimos avanzando ya llegamos prácticamente y miren nada más esta maravilla miren esta maravilla miren hacer un paneo del lugar primero para que vean todo desde ahí es una pared trabajada cortada artificialmente para hacer esta pintura trabajada y pulida para hacer esta pintura bajamos para que vean poco a poco todos los seres y vamos a explicar prácticamente uno por uno miren todo lo que estamos viendo y estas representaciones es el paneo general que estoy haciendo para que vean y vamos a comenzar con la explicación desde aquí arriba miren eso redondo que tiene dos es una nada o sea esto eso una nave que está por los cielos por los espacios porque los puntos son los astros las estrellas están bajando y descendiendo y esto que podría ser otra nave también miren varias orbes o satélites de naves extraterrestres ahí nave nave satélite miren y esto es el sol recién esto es el sol o sea la nave está pasando el espacio bajamos ven pasa el sol sigue descendiendo sigue descendiendo descendiendo acá sigue descendiendo y miren lo que baja y miren lo que baja este ser tridáctilo este ser tridáctilo este ser tridáctilo con una especie de antena puede tener alguna ropa de o casco de astronauta un astronauta antiguo uno dos tres dedos venimos por aquí otro será de tres dedos sólo que la gente el peruano ignorante todos somos ignorantes pero los que pintan ellos ya se corrobora pero miren que hay un peruano un mal peruano que debería ser erradicado de este país mire ha puesto su nombre y le ha malogrado el arte del petro pero entre éste daño que han hecho está un ser mire aquí está la cabeza el ojo el ojo la boca los brazos tres dedos el brazo por aquí extendido tres dedos seres con tres dedos amigos y bajamos aquí a este ser más impresionante a este ser gigante ya lo sabemos somos el canal de abitrujío amigos compartan esta es la prueba una de las pruebas contundentes de visita de otros mundos porque recuerdan que te dicen los arqueólogos los arqueólogos te dicen que bueno los antiguos se han tomado un captos un brebaje y llamado del captus san pedro tomaban y ese era un narcótico era un narcótico digamos natural se drogaban alucinaban y después pintaban esa es la teoría arqueológica esa es la teoría arqueológica recuerda eso acá se habla de arqueología también pues se menciona la fecha de todo no sé por qué quitar nada pero al menos para teoría ufológica este es un ser que han visto los antiguos o sea el antiguo ha visto un ser naves descendiendo de ahí en la parte alta de un ser aquí parado con tres dedos con 4 de cabeza alargada y lo plasma aquí miren esto claramente no es humano está miren la cara también con una especie de arriba parece que tiene una especie de traje espacial tres dedos el cuello largo es con una especie de ser gigante alargada las manos tres dedos los pies en tres dedos y miren aquí miren aquí a las patas las patas la cabeza el cuerpo el cuerpo y esto se preguntarán qué es esta bolita este ser está poniendo un huevo este ser tridáctilo este ser alargado está poniendo un huevo tal cual dicen los científicos o los investigadores de los móviles tridáctilas que son reptiloides ahí está miren es o no es la gente que nos comenta y deje su comentario es importante deje el comentario porque los comentarios yo lo utilizco bastante en futuros vídeos ya lo saben o los mejores comentarios por así decirlo y aquí seguimos bajando y aquí siguen los orbes estos orbes que nos refieren en una selva como muchas investigaciones que eso serían los satélites de las naves extraterrestres esto estos orbes que siempre vemos en muchas pinturas rupestres son satélites pero son drones estos bolitas son los drones o que no estoy tocando son los drones de las naves ojo que no estoy tocando parece y parece pero no hay una distancia y pero tengo que especificar porque hay gente seis años ahí que habla tonterías pues miren esta ave miren esta supuestamente para los arqueólogos esta es una ave el pico que es una ave sagrada por aquí que es de una obra sagrada sagrada de guanco sagrada y porque se tiene que volver sagrada un ave natural yo dudo mucho eso esto no era un ave los antiguos veían una nave tecnológica una nave mecánica una nave extraterrestre y lo comparaban con lo que ellos conocían que es naturaleza aves sapos pumas y todo eso mira se parece mucho a una ave peso tiene escalera mira las alas las alas y aquí está la escalera una nave bajamos aquí bajamos aquí que también dicen que son el pico el ave y miren aquí la cabeza el pico el plumaje las alas las alas puntiagudas por cierto las patas miren las patas y las escaleras un ave jamás se va a representar con escaleras miren aquí aquí ojo no estoy topando aquí 1 2 3 me subo ahí y me dentro la nave miren esto es claramente una representación de una nave tecnológica sólo que hace 5.000 7.000 años la palabra extraterrestre la palabra nave omni o tecnología no existía y ellos lo comparaban con lo que conocían en su entorno que eran que es la naturaleza porque volaban y estas patitas que ven aquí son ahí ven son los los brazos que aterrizaba la nave o sea los brazos de que se paraba la nave bajaba la escalera y han descendido los seres que hemos visto hace un momento y esto o sea esto miren este ser es tal cual a las momias tridáctilas de nazca estoy hablando de esto esto miren el rostro aquí miren este rostro igual es que ni siquiera es para decir similar es igual a las momias tridáctilas miren la cara la boca en la forma morfológica sólo que tiene como una especie de de cuerpo a dar un cuerpo a ver pescado por así decirlo pero miren el rostro reptilóide cuánta prueba cuánta prueba definitiva y aquí de la visita de otros mundos miren amigos tiene cinco mil años y hasta ahora no se borra te va a explicar sobre ese tema también la gente dirá no alucinaban y veían sólo estos seres y miren aquí para que se den la diferencia acá hay un hombre normal a estado un hombre común miren las patas de los pies los pies las piernas el cuerpo la cabeza y los brazos y la cabeza la han golpeado hay gente vuelvo a repetir con falta de cultura no ama su país viene a malograr y viene a malograr la gente ignorante que viene a malograr este arte el legado cultural del perú está un humano común ellos sabían sabían representar amigos lo que veían si quieras de esta facción te lo representaba si eres tu cara era alargada con ojos alargados sin nariz y boca te lo representaba y representaban lo que veían lo que veían en aquel entonces miren un hombre común que está apreciando todo el acontecimiento de esta llegada de los seres de otros mundos aquí en caerán bien este está mirando todo está mirando todo y miren este es este humano que está acá un humano normal con estas imágenes y no podría representar porque no no está tan fijo vuelvo a ver a manera malograr ahora aquí bajamos aquí si se ve otro ser aquí si se ve otro ser amigos miren orejas orejas ojos y su boquita sin nariz vamos aquí y aquí vemos la esvástica ahora voy a agachar porque está ya en la parte baja esto miren la esvástica la esvástica en arte rupestre la esvástica significa simboliza el cosmos para algunos arqueólogos pero no sé por qué estaría y eso si deje su comentario este es miro nuestro que recién estoy mirando porque acá hay muchas figuras que se puede descifrar uno por uno deje su comentario y miren esto miren esto un dinosaurio un dinosaurio incluso el dinosaurio está mirando mira yo levanto todo el acontecimiento y ve está levantando la cara arriba estos son los dinosaurios cuello largos no sé su nombre científico le llaman los cuello largos hay unos dinosaurios cuello largos miren que conviven con los humanos aquí está del humano el humano toda esa parte lo que estaba en la tierra o sea todo eso es lo que estaba aquí en el planeta tierra no han llegado a ir miren el cuello largo el dinosaurio mirando hacia arriba incluso el acontecimiento que está el dinosaurio uno de nosotros las patitas la pequeñita y el cuello largo y la cabeza que está mirando hacia arriba miren está mirando ahí ve todo esto todo eso está mirando está mirando el humano o sea de aquí todo este grupo es lo que estaba aquí en el planeta tierra por aquí en cairán todo este grupo está mirando hacia arriba esto parece ser una chinchilla si no me estoy equivocando en el cuerpo está mirando hacia allá en la humanidad piscacha de los andes y vamos por aquí si vamos por aquí nuevamente al costado de estas naves aquí otro ser miren cabeza brazo con cuatro de esta vez pero algo está lanzando aquí al costado así, se está botando con una energía cabeza, cuello, cuerpo, pies su brazo, y en el brazo está lanzando ahí con una bola de energía hacia allá ¿cuántas cosas se puede ver aquí amigos? en este lugar espectacular miren aprecien voy a dejar lentamente para que usted capture amigos para que pueda capturar miren y me va a decir si es la prueba o no es prueba de visita extraterrestre porque los arqueólogos te dicen que no los arqueólogos convencionales o la ciencia oficial te dicen que no que son alucinaciones de los antiguos hombres de la época lítica ¿qué opinan? deja su comentario que es importante para nosotros nos hemos subido a una piedra amigos y miren ese arte rupestre de ahí donde está mi dedo ¿cómo habrán llegado? porque esa parte es alta miren arriba unos cuatro casi cinco metros en la parte alta y todo vuelvo a ver esta piedra es trabajada pulida trabajada especialmente para hacer todo este contexto de arte rupestre miren arriba y donde donde hay miren allá miren allá ahí ven donde es imposible incluso hasta colgando llegar ahí miren dónde una parte más alta y más prácticamente imposible de llegar ni siquiera colgando amigos ni siquiera colgando y miren esto miren esto que ven aquí miren esto que ven aquí es una piedra especialmente ceremonial a lo mejor aquí se hacía sacrificios aquí se produjo en Sagara para poder hacer la representación para que vean o sea el hombre antiguo posiblemente no es algo oficial aquí se sacrificaban en honor a estos seres que han visto se echaban aquí ahí ven o bien es para o bien es para recargarse de energía porque saben que estos lugares son puntos geomagnéticos puntos energéticos también dejen su comentario que puede ser esta piedra miren miren para que vean esto no es que se ha caído nada es a propósito está ahí y mirando y mirando o sea hacia allá miren y está pulida está trabajada esa piedra y no es que se ha caído Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Evidencia de visita extraterrestre hace 5.000 años. Dejen su comentario, es importante amigos, porque van a utilizarlo en futuros videos. Terminamos esta primera parte de investigación.